Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Román. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos hermanos. Un gusto saludarlos hermanos nuevamente en este curso de Cristología. Hoy vamos a compartir con ustedes la lección número 11. Y la lección del día de hoy es una lección que está dedicada con mucho cariño a todas las mujeres. La lección 11 se llama Jesús ante la mujer. Sabemos que todos venimos de una mujer, de una mamá. Y en esta lección vamos a ver cuál era la actitud del Señor Jesús con las mujeres. Cómo se comportaba, cómo las trataba, todos sus detalles. Y también vamos a ver un poquito de historia de cómo era el papel de la mujer en aquel tiempo. Para poder entender lo que se vivía. Hoy en día pues ya la mujer tiene mucha dignidad, tiene mucho respeto, tiene mucho valor. Hoy en día ya la mujer puede votar. Hoy en día ya la mujer tiene y debe de tener prácticamente la misma igualdad que un varón. Pero vamos a ver que en el tiempo del Señor Jesús las cosas no eran así. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con esta lección. Estamos ubicados en la lección 11. En la lección 11 titulada Jesús ante la mujer. Comenzamos como casi todas las lecciones partiendo de una pregunta. ¿Cómo se comportaba Jesús ante la mujer? ¿Cómo se comportaba? Jesús huía de ellas, las esquivaba, las tenía miedo. ¿Cómo el Señor Jesús se comportaba con ellas? Bueno, tenemos que partir de una expresión. Sabemos que Cristo vino a salvar a todos. Y cuando decimos todos, está incluyendo a la mujer. La mujer también es partícipe del plan de salvación que Dios tiene para el género humano. Por eso, nadie debe ni tiene que quedar excluido de este plan salvífico. Oígalo lo que estoy diciendo. Nadie tiene que quedar excluido. Nadie. Y cuando estoy hablando de nadie, me refiero a varones, me refiero a mujeres, me refiero a personas homosexuales, me refiero a cualquier tipo de persona. Todos están incluidos en el plan de la salvación de Dios. Todos. Cristo, cuando muere en la cruz, muere por todos. No muere por unos cuantos. Muere por todos. Por eso, la mujer también está dentro de este plan de salvación que Dios tiene para todo el género humano. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el Jesús histórico, del cual ya hablamos en las lecciones pasadas. Ese Jesús histórico supo tratar muy bien y con mucho respeto y con mucha dignidad a la mujer. La valoró por lo que era, por su riqueza que tiene espiritual y trata con ella de una manera tan sencilla y tan humilde. Vamos a hablar un poquito antes de adentrarnos en el tema formal de cuál era la mujer en tiempo de Jesús o cómo era la mujer en tiempo de Jesús. Para lograr entender un poquito también el texto evangélico. Vamos a partir diciendo que la mujer en el mundo antiguo era muy discriminada. Quizá hoy nos cueste trabajo entender la situación que se vivía en aquel tiempo. Repito, porque hoy en día la mujer ya tiene todos los derechos y tiene el mismo valor. Y qué bueno, se lo merece y así debe ser. Pero en el tiempo del Señor Jesús las cosas no eran así. Miren, las religiones orientales, imagínense, las religiones orientales llegaban a negarle la naturaleza humana a la mujer atribuyéndole la naturaleza de animal. Ellos decían que una mujer no podría ser una persona humana, que tendría que ser un animal. Y fíjense nada más cómo en aquel tiempo la mujer, pues así se veía. Hoy en día a lo mejor nos cuesta trabajo entender esto, pero en aquel tiempo así era. Por ejemplo, Sócrates, filósofo, las ignoraba completamente. Para Sócrates una mujer era como un cero a la izquierda. Platón, otro filósofo, no encontraba sitio para ellas en la organización social, excluidas totalmente. Y el mundo hebreo, en el tiempo de Jesús también, veía a la mujer de una manera de discriminación. ¿Por qué? Miren, el hebraísmo se nos muestra como una religión totalmente de varones. Impensable que la mujer pudiera participar de esta religión. Impensable. Hoy en día todavía siguen las cosas así. Quienes pertenecen o quienes se acercan a la sinagoga, pues solamente son los varones. La mujer no. La mujer era indigna de participar en la mayoría de las fiestas religiosas. No podía siquiera estudiar la Torah, imagínense, ni participar en modo alguno en el servicio del santuario. Es como si la iglesia católica dijera, las mujeres no pueden leer la Biblia. Pues obviamente que no, ¿verdad? Hoy las mujeres, claro que pueden. Y yo me atrevería a decir que las mujeres son las que más leen la Biblia. Pero en la religión del hebraísmo, justamente las cosas son así. La mujer no se puede acercar a la Torah, no puede estudiar la Torah. Cuando me refiero a la Torah, me estoy refiriendo a la Biblia para ellos. Y mucho menos participar en el servicio del santuario. Hoy en día, para nosotros, la iglesia católica, quienes más participan en la parroquia, en la capilla, en el santuario, son las mujeres. Esas mujeres que están siempre dispuestas. Hay muchas ministras, hay muchas catequistas, hay muchas lectoras, hay muchas mujeres que están sirviendo en el servicio del altar del Señor. Cuando hablamos de la mujer, también en el hebraísmo, recordemos que en aquel tiempo la mujer estaba obligada a un ritual permanente de purificación. Especialmente en las fechas que tenía contacto con lo sexual, el arreglado o el parto. Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que la Santísima Virgen María, 40 días después de que el niño nace, el niño Dios nace, ella tiene que ir a la purificación. Que lo celebramos el 2 de febrero, ¿no? La purificación de María o la candelaria. Justamente por esto. Porque en aquel tiempo la mujer, cuando tenía contacto con la sangre, y me estoy haciendo referencia en el parto o también en la regla que toda mujer tiene. En aquel tiempo la mujer tenía que purificarse. Y María, que es fiel, obediente a las leyes, ella va y se purifica. Fíjense, entonces en aquel tiempo la mujer era obligada a la purificación ritual y de una manera de verdad muy tajante. Muy tajante, es decir, de una manera que se tenía que cumplir la ley. No importaba lo que fuera, si era mujer, tenía que ir a purificarse. Otra de las cosas, por ejemplo, Rabí Simeón, bien Hoshay, escribe en el año 150 que todas se alegran con el nacimiento de un varón. Pero cuando nace una niña, la familia se entristece. Imagínense, imagínense la situación de discriminación que las mujeres vivían en el tiempo del Señor Jesús. En fin, la mujer, la mujer en aquel tiempo se consideraba como una posición, como una posición del marido. Estaba obligada a las faenas domésticas. Hoy en día, fíjense que todavía existe, desgraciadamente, todavía existen pueblos, pueblos o ciudades en donde la mujer todavía se le sigue pensando en eso. Como que nada más es destinada para las puras labores domésticas y nada más. Ojalá que si alguna persona nos está viendo, está viendo esta lección cristológica, se dé cuenta que la mujer no es solamente para eso. Y cuando digo no es solamente para eso, estoy diciendo que puede hacer las cosas, como también todo varón las puede hacer, va a retrapear. Pero no se debe reducir solamente a las cuestiones domésticas a la mujer. Yo recuerdo en un pueblo que yo fui a hacer misión, tuve un conflicto ahí con una forma de pensamiento de una comunidad, porque ellas decían que la mujer tenía que ser como la escopeta. Y a mí me daba, pues me daba mucho coraje su forma de pensar de ellos. Decía que la mujer tenía que ser como una escopeta. Y yo les decía, ¿cómo es eso? Y me dice, siempre tenía que estar cargada y a la esquina. Imagínense cómo ese pensamiento tan machista de esa comunidad veía solamente la mujer para tener hijos y en la esquina, sin que opinara, sin que dijera nada. Hoy en día no puede ser así. Pero bueno, en el tiempo de Jesús, justamente la mujer vivía esa realidad de ser excluida, de no tomarla en cuenta, de verla solamente como una parte o como una posición de su marido. Y cuando una pareja no podía tener hijos, la primera luego que se le atribuía la esterilidad era la mujer. No se pensaba que el varón también podría tener problemas para procrear. No. En aquel tiempo luego, la que tiene la culpa, si no pueden tener hijos, es la mujer. Entonces la mujer, pues en aquel tiempo, era muy excluida. Muy excluida. Fíjense que tres veces al día, el judío, el judío varón, rezaba así, fíjese, dice, bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. Fíjese, fíjese. Mientras que la mujer debía responder agachada la cabeza, bendito sea el Señor que me ha creado según su voluntad. Bueno, en aquel tiempo entonces, el mundo en el que se movió el Señor Jesús, la mujer no tenía el mismo valor que hoy tiene, gracias a Dios. Y esto es lo que se vivía. Estamos hablando un poquito del contexto histórico del tiempo del Señor Jesús. Pero viene el Señor Jesús, viene el Señor Jesús y comienza a predicar y comienza a tener ese contacto con la mujer y comienza a tener ese diálogo con la mujer y le comienza a dar el valor. Vamos a partir de los evangelios para ver, para descubrir cómo Jesús entiende a la mujer. A ver, partamos de los evangelios para ver qué características tiene la mujer. A ver, Jesús cuando predica, dice que la mujer es trabajadora. Primera característica, trabajadora. ¿Por qué? Porque compara el reino de Dios a una mujer que trabaja en la casa, que pone levadura en la masa y prepara el pan para la familia. Fíjense nada más, usted va a encontrar esto, búsquelo en su casa, en Lucas capítulo 13, versículo del 20 al 21. Ahí está. El Señor Jesús ve a la mujer como trabajadora, porque la compara, compara el reino de Dios con una mujer que trabaja en casa. Pero también ve a la mujer como cuidadosa, atenta y solicita. Dice la palabra de Dios. Así como una mujer barre la casa, busca por todas partes para encontrar esa moneda perdida, así es Dios Padre con nosotros. Fíjese. Cualidad de la mujer que Jesús resalta en el evangelio, cuidadosa, atenta y solicita. Otra cualidad, afectiva y comunicativa. Y cuando digo comunicativa, no estoy hablando de chismosa, ¿eh? Bien, fíjese. Como esa mujer se alegra al encontrar la moneda perdida y hace partícipe a sus vecinos en su gozo, así es Dios Padre, que nos hace partícipes de su alegría cuando recobra un hijo perdido. Búsquelo usted en Lucas capítulo 15, versículo del 8 al 10. Es decir, esa mujer que comparte la alegría, ¿no? Esa mujer que va. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, cuando María Magdalena se da cuenta de que el sepulcro está vacío. ¿Y qué es lo primero que hace? Va y comunica esa alegría a los demás. Va y les dice, no en forma de chisme, sino va y comparte esa alegría de que ha visto el sepulcro vacío. Así también la mujer comunica esa alegría del encuentro del Señor Jesús. Otra característica de la mujer es que es una esposa previsora. Lo podemos ver en la palabra de Dios también, cuando con aceite de su amor y fe sale al encuentro de su esposo. ¿Se acuerda que habla de las vírgenes? Que unas tienen aceite y otras no tienen aceite. Unas sí fueron previsoras y otras no. Bueno, una de las características de la mujer en el Evangelio de Cristo es que es una mujer previsora, ¿sí? Y ciertamente, una de las cualidades grandes que las mujeres tienen justamente es esta, que son muy previsoras. Otra de las cualidades que tiene la mujer según el Evangelio es que es insistente. Seguramente, si algún esposo me está viendo en esta lección, me va a dar la razón. Digo, yo no soy casado, no tengo mujer, pero la mujer es presentada como modelo de fe insistente hasta que consigue lo que quiere. Búsquelo usted en Lucas 18, del 1 al 8. A ver, usted que es esposo, dígame si es verdad que su esposa consigue todo con insistencia. Cuando le dice, y le dice, y le dice, y le dice, el esposo le va a dar por esa insistencia. Bueno, una de las características que en el Evangelio de Jesús resalta de la mujer, insistencia. Otra característica que Jesús resalta de la mujer es humilde y oculta. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que cuando Jesús habla que había una mujer, una viuda en el templo, y que echa lo que tenía en las alcancías del templo, dice, esa viuda pobre que pone en la colecta del templo lo que tenía para vivir. ¿Cuántas cosas, cuántos detalles ocultos hace la mujer en la casa? Y que a veces ni se la reconocemos. La mujer es tan detallista, la mujer tiene tantos detalles, es tan oculta, hace tantas cosas tan bien, como esta mujer, esta viuda, que echó en las alcancías del templo lo que tenía. Y así, hoy en día, hay muchas mujeres. Jesús les resalta también esa cualidad en el Evangelio. Esto que acabo de decir de la viuda, búsquelo usted en Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 44. Todas estas cualidades de las cuales estoy hablando de la mujer, están expresadas en la palabra de Dios, en la Biblia. Fíjense, Jesús nota y resalta estas cualidades de la mujer y les da una nueva forma de verlas y, sobre todo, una nueva forma de darles el valor que ellas se merecen. Ahora vamos a apartar otra cosa. ¿Cómo trató Jesús a las mujeres? ¿Las trataba igual que el pueblo de antes? ¿Las despreciaba o no? La verdad es que no. El trato del Señor Jesús con la mujer es un trato totalmente diferente. Miren, Jesús habla con ellas con tanta naturalidad, ¿sí? Pero también con tanto respeto y con tanta discreción, dignidad y sobriedad. Nadie, nadie nunca pudo echarle en cara ninguna sombra de sospecha en este aspecto delicado. De hecho, no existe en la Biblia algo que diga que Jesús tenía un trato muy, muy especial con las mujeres y por eso le echaban en cara. La verdad es que no. No existe en la palabra de Dios nada que diga o que relacione o que tenga que ver al Señor Jesús con un trato muy delicado y a lo mejor malentendido. Jesús las trata con mucha naturalidad. Les permite que las sigan de cerca. Y de hecho, fíjense, aunque Jesús eligió solamente a varones para que fueran partícipe del grupo de los doce, también existen mujeres que les siguen, ¿sí? Que les siguen. Por eso, en la teología hacemos una distinción cuando hablamos de los apóstoles y de los discípulos. Normalmente podemos decir que los apóstoles, la palabra apóstol la podemos hacer referencia para el grupo de los doce, que son varones, ¿sí? Estos son los doce apóstoles. Pero también podemos hablar de discípulas de Jesús. Y cuando estamos hablando de discípulas, hacemos referencia a todas esas mujeres que seguían al Señor Jesús, que no son apóstoles porque no pertenecen al grupo de los doce, pero que sí son discípulas porque son seguidoras de Jesús. Jesús les permite que sean sus seguidoras y que estén cerca de Él. ¿Por qué Jesús los iba a despreciar si ellas hacen un servicio tan amoroso y solícito? Repito, repito, hoy en día nuestras parroquias están llenas de mujeres que hacen su servicio con tanta delicadeza y lo hacen muy bien. ¿Por qué Jesús entonces las tendría que despreciar? No. Jesús las acepta. Las acepta con mucho respeto, con mucha naturalidad, con mucha discreción para que puedan participar también del plan de salvación que Él trae a todos los hombres. Pero también Jesús corrige a las mujeres, ¿sí? ¿Dónde podemos ver eso? Justamente cuando, ¿se acuerda usted en la palabra de Dios? Cuando la mamá de los hijos de Zebedeo le pide a Jesús que quiere que sus hijos se sienten uno a su derecha y el otro a su izquierda, bueno, Jesús ve la cara de ambición de esta mujer y la corrige. La corrige en la forma de pedir las cosas. También corrige a las mujeres que lloraban en el camino rumbo al Calvario. Les pide que sus lágrimas las reserven para quienes estaban lejos de Dios a fin de atraerlas a la conversión. Jesús las trata con mucha naturalidad, pero también Jesús corrige a las mujeres, ¿sí? Cuando tienen que ser corregidas. Jesús acepta la amistad de unas mujeres. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que Jesús cuando en la lección que ya pasó y si no la ha visto, le recomiendo mucho que la vea, cuando hablamos de la lección de Jesús y la amistad, hacíamos referencia a que Jesús tenía una betania. Una betania donde él se iba a descansar, donde la pasaba bien, donde como todo ser humano necesitaba un momento de descanso. Pues justamente Jesús acepta la amistad de las hermanas de Lázara. Estamos hablando de Marta y María. Son mujeres que son amigas de Jesús y que él las trata con mucho respeto, repito, y con mucha naturalidad. Jesús también las acepta las mujeres y las perdona. Cuando están arrepentidas. Ahí está el caso de María Magdalena, que la liberó del poder del demonio, o también de esa mujer que dice la palabra de Dios, que la habían encontrado en adulterio y que estaban a punto de apedrearla. Jesús se acerca con ella con tanta naturalidad, con tanta misericordia, y dice que la perdona y la levanta. Esa experiencia de sentir el perdón del perdón de toda mujer es justamente por María Magdalena y por esta mujer pecadora. Hoy en día, ¿cómo entiende el cristianismo o cuál es la visión de la mujer en el cristianismo? Hoy en día, el cristianismo también valora a la mujer. Y la valora ante todo porque es una persona humana. Oígalo bien. Nosotros los cristianos no aceptamos, como anteriormente se creía, que la mujer no tenía la naturaleza humana y tenía la naturaleza animal. Para nada. El cristianismo dice y expresa que toda mujer es una persona humana creada por Dios, espiritual y destinada a la vida inmortal. No podemos ver a la mujer solamente como un objeto de placer y que sea esclava del capricho. El cristianismo no lo ve así. La mujer no es un objeto. Fíjense, yo cuando celebro bodas, cuando estoy predicando a los novios que van a ser esposos, yo le digo que la palabra de Dios ocupa algo que dice, mujer, sujétese a su marido. Y muchos se malentienden esto. Muchos varones piensan que sujetarse es que la mujer tiene que hacer todo lo que el varón diga. No, no es así. Sujétese a su marido quiere decir, agárrese. Mire, cuando usted se sujeta de algo, no se va a caer. Y si usted se sujeta de algo, por ejemplo, usted sujétese a un árbol, pero sujétese bien. Si el árbol se cae, usted se cae. Pero si usted está bien sujetada y el árbol no se cae, allí van a seguir los dos. Así debe ser de la mujer. La mujer debe estar sujeta a su marido, no en el aspecto que tiene que hacer todo lo que el marido le diga, sino en el aspecto de que si está sujeta a su esposo, va a estar segura. Porque si el esposo está firme, la mujer también está firme. Si el esposo se cae, la mujer también se cae. En ese aspecto, el cristianismo y la palabra de Dios así lo expresa, sujétese a su marido. Mujeres, sepan respetarse y háganse respetar. Ojalá que, yo sé que muchas mujeres, porque la mayoría de comentarios que yo recibo en YouTube y en WhatsApp son de mujeres. Y yo sé que muchas mujeres están viendo esta lección y que muchas de ustedes se respetan y me da muchísimo gusto, de verdad. Porque ser mujer, usted que es mujer, es una bendición de Dios. Si, es una bendición de Dios. El cristianismo ve el cuerpo y el alma de la mujer que está hecho naturalmente para una misión sagrada. Y esa misión es la de transmitir la vida. Vamos a entender esto. Fíjese, hoy en día, aunque existe mucho machismo, si no fuera por usted de las mujeres, ¿cómo habría vida? No se puede. Si no fuera por usted, que es mujer, y que a través de usted Dios sigue procreando, Dios sigue engendrando vida. Usted, por eso dice el cristianismo, ve el cuerpo de la mujer con una finalidad sagrada. Y esa finalidad es la de procrear hijos. Así es que, mujer, no se avergüence de tener hijos. ¿Por qué se va a avergonzar? Esta es una de las principales misiones. Los varones no podemos tener hijos, las mujeres son los que tienen los hijos. Y por eso el cristianismo ve e invita que el cuerpo de la mujer sea respetada por esa finalidad. Que no sea como un objeto que dé uso, sino que la veamos con una misión sagrada. Y esa misión es la de procrear hijos. También la mujer forma parte del cuerpo místico de Cristo, en virtud de su feminidad. La cual refleja la naturaleza esponsal de dicho cuerpo con respecto a su cabeza, que es Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, el cristianismo, el cristianismo valora, respeta a la mujer y dice que no tiene, la mujer ocupa un lugar irreemplazable. Y eso es cierto, ¿sí? La mujer no puede ser reemplazable. La primera de todas mujeres fue la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. La Madre de Jesús que aceptó el plan de Dios. La Madre de Jesús que se sometió a las leyes fue a la purificación, pero que siempre estuvo fiel, obediente a Jesús. Y yo estoy seguro que así hay muchas mujeres, que como María Santísima, aceptan el plan de Dios, escuchan a Dios y también se someten a las leyes del Señor y son muy fieles. Y por eso Jesús las trata con tanta naturalidad. Y yo el día de hoy de verdad quiero agradecer muchísimo a todas las mujeres la labor que hacen en la iglesia. Si no fuera por ustedes, yo me atrevería a decir que no tendríamos servidores. Si no fuera por ustedes las mujeres, yo me atrevería a decir que la iglesia no tendría servidores. Porque la mayoría son ustedes, mujeres. La mujer entonces tiene una especial capacidad para comprender el amor de Jesús y el mensaje de Jesús. Por ejemplo, vean a Marta, la hermana de Lázaro, le dice que él es la resurrección de la vida. Jesús le da el mensaje a Marta y le dice, Marta, yo soy la resurrección de la vida. A María Magdalena, mujer, le da también la capacidad de entender que su Padre Celestial es también Padre de todos los hombres. Las mujeres comprenden muy bien el lenguaje de amor de Cristo. Porque Cristo les da el mensaje a las mujeres para que las mujeres lo transmitan. Y hoy en día, muchas mujeres lo están haciendo. Y por eso, repito, hoy en esta lección agradecemos a todas las mujeres. Y invitamos a todos los varones que están viendo esta lección, que si no le han dado ese valor que la mujer tiene, hagámoslo. Porque de verdad, quieran o no, todos venimos de una mujer. Pues esta es la lección del día de hoy, la lección número 11, titulada Jesús ante la mujer. Ojalá que esta lección de Cristología también la tenga muy presente y compártala a quien la necesite. Si usted quiere dar este tema en algún grupo que usted tenga, porque eso me han escrito también. Oiga, podemos dar estas lecciones que son muy interesantes en mi grupo de la parroquia, de la capilla. Para eso son. Si a usted le sirve, adelante. Si a usted esta lección le sirve, ocúpela, transmítala, compártala. Esa es la idea, que todos vayamos avanzando poco a poquito. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros. Quiero agradecer muchísimo los comentarios que ustedes nos hacen. Y miren, hay mucha gente de diferentes estados, de países que nos ven. México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina. Son los países que más nos escriben. Y aquí en México quiero agradecer mucho. Me he dado cuenta que nos escriben mucho de diferentes lugares. De manera especial de Monclova, Coahuila. Felicidades y gracias de verdad por escribirnos. De Monterrey, Nuevo León, nos han escrito mucho. Gracias. De Zapopan, Jalisco, muchísimas gracias. De Oaxaca, muchísimas gracias. De Ciudad de México, muchísimas gracias. De Chiapas, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. A mí en lo particular me animan a seguir adelante. Y seguir preparándome, leer, estudiar estas lecciones para grabarlas y transmitirlas con ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo en la siguiente lección cristológica, si Dios lo permite. Hasta la próxima.